¡Hola! Sigo con mi cara de tomate De jitomate, dirían acá En la CDMX ¡Oigan! Voy a abrir un poquito La ventana que me Me ventilo ¿Qué creen? Estoy muy triste Bueno, primero estoy muy feliz Estoy muy feliz porque acabamos nuestro Entrenamiento con mi querida Lupita Martínez Y la verdad es que estuvo Bastante intenso, vean todavía Mi cara como está de jitomate Toda rojita porque le puse Todo el empeño, todo el entusiasmo Todas las ganas a esta rutina que nos regaló Que nos compartió esta campeona De Peso super mosca Del Consejo Mundial de Boxeo Y pues nada, espero que ustedes También hayan aprovechado El conocimiento, la entrega El cariño con el que Lupita compartió Con nosotros esos ejercicios Y estuvo muy bueno Qué bueno, me da mucho gusto Leer esos mensajes El asunto es Por lo que estoy triste Es que no sé qué pasó con Instagram Hoy me falló un poquito Porque no me dejó guardar la historia Entonces, esta ocasión Pues no se quedó la historia ahí grabada Justo por eso estamos buscando Modificar este formato Para, bueno Evolucionar en este formato Para que se quede para siempre Y entonces ustedes puedan consultar Y revivir las rutinas Que nos regalan los profesionales Y los expertos en la materia Así es que les prometo Que voy a trabajar más duro Para que esas rutinas Se queden más tiempo No solo las 24 horas Que Instagram permite Y ya estoy viendo otros formatos Para que se las podamos compartir Y se queden ahí En el universo de la web Desafortunadamente pues Es la primera vez que nos pasa Que no se quedó ahí La rutina después de la transmisión Entonces, pues no sé Si tuvo algo que ver Mi red de internet O qué pasó Pero bueno Amén Espero que aquellos Que estuvieron en vivo Por eso es importante Que estén en punto De las 5 de la tarde En el Centro de México Para que la disfruten en vivo Junto con nosotros Y estas cosas pues Ni modo Si suceden Pues ya qué Ya las disfrutamos Entonces Les quiero agradecer Que hayan estado ahí conmigo Entrenando muy duro Y activándose Porque esto Acuérdense que no nada más Se trata Pues de De hacer ejercicio Para buscar estar Mejor físicamente Sino también es recreativo Es entretenimiento Es Es una actividad Que nos va a sanar Y nos va a mejorar No nada más físicamente Sino también emocionalmente Así es que por eso Es que estamos haciendo Esta dinámica de Coach VIP Y por eso Es que también a los coaches Que han estado con nosotros Les ha encantado Compartir con ustedes Y conmigo Y con Marca Claro Lo que ellos saben Y lo que ellos han venido Trabajando toda su vida Imagínense Simplemente Lupita Pues Cinco defensas De su título Señoras y señores La última Si no recuerdo mal Fue apenas en diciembre Del año pasado Del 2019 Así es que Imagínense Nivel De atleta Y compartiendo con nosotros Sus Sus secretos A ver Los voy a leer un poquito Dante se muere de la risa No sé por qué Ahí Muchas caritas con corazones Muchas gracias Dante Mazzini Monetti Dice que muy bueno El entrenamiento Muchas gracias Cerca y de Colombia Gracias Gracias Sí caray Muchas gracias Salvador También Por tu comentario Saludos Querétaro Ivancillo Espero que hayas entrenado Con nosotros Esa clasecita de boxeo Que nos dieron Los debería guardar Más seguido Pues es que O sea Yo los guardo Pero se quedan en la historia De marca claro Generalmente Y se quedan ahí Las 24 horas Que permite Instagram live Entonces Aunque termine la cuarentena Estaría padre Que siguieras con esta dinámica Gracias Javito También lo estamos considerando Ojalá que podamos quedarnos Con esta Con este programa Que la verdad La idea surge Pues evidentemente A raíz de que Nos gusta Estar activos Nos gusta Hacer ejercicio Y este Y pues que mejor Que compartirlo con ustedes Y que mejor también Que los profesionales En la materia Sean nuestros guías Y asesores En este tema Para que no digan Que yo les ando inventando cosas Y que quien me dijo Que yo soy una coach No Al asunto aquí Es que yo los invito Para que ellos Compartan con nosotros Y yo por supuesto Aprovecho También que ellos Quieran estar con nosotros Para aprender Y después replicarlo Hasta Toronto Canadá Muchas gracias Gracias por estar En esta transmisión Esperamos entonces Javito Seguir con la Con la dinámica Mi querida Luz Alicia Gordova Muchas gracias Te mando Mucho amor Hasta mi querido Sinaloa Caray Mi tierra Que bonita es mi tierra Fer Saludos Muy buen entrenamiento Gracias Que gusto Leer que lo hayan realizado Roberto Saludos hasta Houston Sabrina Uccello Saluti Cara mía Hasta Nápoles Sabrina Me da mucho gusto Que ya nos No sé si tuviste oportunidad De ver el entrenamiento De coach VIP En marca claro Ya nos desbloquearon Ya nos pueden ver En todo el mundo Ya estamos También para Europa España Amigos de España De Italia De Portugal Todos Todos ya nos pueden ver En marca claro Así es que La invitación También es para ustedes Para que se conecten Ya sé que a esta hora Ustedes están a la medianoche Del otro lado del mundo Más siete horas Por lo menos En Italia En Europa Pero Pues bueno La idea es por eso Que se quedan ahí Las historias Pero esta ocasión Pues nos falló La tecnología Todos los entrenamientos Los entrenadores Han sido absolutamente VIP Y con tu presencia Se motivó uno Bastante Gracias Javito Pues sí El asunto de VIP Pues ya sabemos Es porque Evidentemente Son personalidades Dentro de este medio Del deporte Entonces Les damos ese lugar Como tal Y reconocemos Por supuesto La experiencia Que ellos tienen El trabajo Que han realizado Por años Es un trabajo De toda la vida Entonces Imagínense Todo lo que tienen Para compartirnos Entonces Por eso es que es Coach VIP Este programa Sí Muy bien Sabrina Ya llegamos Hasta Nápoles Caray Saludos Dave Y Gracias mi querida Luz También bendiciones Para ti Para tu familia Cuídenseme Mucho Caray Que en Sinaloa Está bastante difícil La situación Del COVID-19 Besos también Para ustedes Pariente Oigan Gracias Besitos Dave Rosas Te pasas En serio Pero bueno Ya saben que Después de cada Segmento De cada programa De Coach VIP Me gusta tener Esta retroalimentación Con ustedes Y bueno La invitación Y el anuncio Para nuestro siguiente Programa Que será el próximo Jueves 5 de la tarde Tiempo del Centro De México Les platicaba Brevemente A través del Instagram De Marca Claro Que esta semana Ha sido De reyes De los cuadriláteros Reyes del ring Así es que Atentos Porque el jueves Tendremos de nueva cuenta A un Rey Del ring Rey del encordado Rey del cuadrilátero Como ustedes lo quieran llamar Aquí Bueno A través del Instagram live De Marca Claro Vamos a tener A un Rey Del ring Muy querido Muy cotizado Adorado por chicos Y chicas Por niños Y por grandes Van a ver que Les va a encantar Entrenar con este coach Porque además Es Él forma parte De toda una dinastía De reyes Del ring Y pues No nada más Por el tema De su familia Es que Es bastante Reconocido Bastante Popular Bastante famoso Sino también Porque él Se ha ganado Un lugar En su actividad Que espero Les encante Así es que Bueno Eso será El día de mañana Mañana se los voy a presentar Y el jueves Tendremos nuestra Sesión con él Así es que Bueno Atención Los leos Serkai Eres una VIP En esto de las rutinas Y presentando A Jane Claire Sports Muchas gracias Serkai Jorge Monroy Hoy dominaste Los nervios del inicio Y sacaste el fuego Oye sí Lo que pasa es que También Yo les platicaba Ya balconeando a Lupita Es que Pues ella Pues es mamá Entonces Tiene muchas actividades Que realiza ahorita Con sus niñas Toman clases por televisión En México Así es como se está ahorita Educando A través de la televisión Hay un canal En donde ellos tienen que estar atentos Hacer actividades Y demás Y cumplir con su programa Porque no se ha detenido La educación en México Siguen trabajando Tanto maestros Como estudiantes Y la verdad es que Por eso también valoro mucho Que los coaches Y hoy particularmente Lupita Pues se tomara ese tiempo Para compartirlo con nosotros Porque separarse una hora De las actividades Que tienes en tu casa Como madre de familia En el caso de Lupita Martínez Y además Como atleta Profesional Como deportista profesional Pues no es nada sencillo Entonces Se los digo yo Que miren No tengo hijos Solo trabajo para ustedes Y por ustedes Y la verdad es que A veces No me alcanza el tiempo Para todas mis actividades Entonces Aunque estemos en confinamiento Aunque estemos en cuarentena Pues no estamos de vacaciones Seguimos con una rutina diaria Y por eso es que Les agradezco mucho A los coaches Que compartan con nosotros Esa hora de su tiempo Entonces bueno Hoy sí me puse Un poquito nerviosa Porque empezamos Retrasadas 15 minutos Pero Pues evidentemente Comprendemos La situación Y comprendemos Que pues Lupita No está a nuestra disposición Ella Acepta muy amablemente Y lo hace De manera desinteresada Acuérdense que Esa es otra cosa Otro punto Que yo les he platicado Que los coaches Que están con nosotros Lo hacen de forma Desinteresada O sea Gratuita Porque quieren Y porque Los adoramos Y nos adoran A nosotros también Se agradece la disposición Para compartir Sus conocimientos Y su tiempo Para estas dinámicas Me encantaría ver Me encantaría ver A Shaneli O a uno de los Dinamita Oye sí Caray Fíjate que Estaría padre Lo nada más Que los Dinamita Están en lados De Moreno La verdad es que No están No los he visto Muy activos En redes sociales Pero voy a tomar Muy en cuenta Tu 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 Comentario Javito Y les voy a hacer Extensiva La invitación Vamos a ver Cuál de los tres Acepta Estar con nosotros Porque la verdad Es que Tú sabes Si tú sabes Que soy fan De la lucha libre Tú también sabes Que soy fan De los Dinamita Pero bueno Quiero un rey del ring Uno de la WWE O un enmascarado Como cinta de oro Muy bien Serkai Ya te pusiste exigente Humberto Carrillo Mi amigo Manuel Está bien Quise decir Andrade Humberto Andrade Bueno ya no entendí Ahí tu comentario Serkai Me la barajé Es más despacio Y Saludos También para ti Jerry Bueno Listo Mis queridos amigos Les agradezco Como siempre Que estén con nosotros Ah por cierto Me chulearon mucho Mi playera Esta playerita Es de una marca mexicana Que se llama Uber Alice Y por supuesto Que la aporto Muy orgullosamente Porque Pues al ser marca mexicana En el caso De nosotros Los mexicanos Pues me gusta mucho También el tema De apoyar A las marcas nacionales Sobre todo ahorita Estamos en un momento En el que hay que apoyar A nuestras Industrias Y a nuestras Y a nuestros pequeños Y micro empresarios Así es que Hay que rescatar Nuestra economía Consumiendo Lo local Entonces Uber Alice Se los recomiendo Porque es muy cómoda Tiene muy padres diseños Y es una marca 100% mexicana Si la encuentran En las redes sociales Es más Me voy a tomar una foto Y la voy a etiquetar Para los que la quieran seguir Y ahí lo encuentran Paola Longoria Ya está más que invitada Mi querido Jorge Enrique Así es que Espérala muy pronto En nuestro segmento En nuestro programa De Coach VIP En Arba Marca Claro Porque claro Que está invitada Desde casa Mi querida Paola Mi Flakies Adorada Que también anda A mil por hora Entrenando Y dando entrevistas Y con muchos compromisos Apoyando También la vi entregar Algunas despensas Hace no mucho Entonces También Por supuesto En el momento En el que Bueno Ya nos dio fecha Ya nos dio fecha Pero no te voy a decir Para que Estés a la expectativa Pero ya nos dio fecha En mayo Va a estar con nosotros Mi querida Paola Longoria Por supuesto También Primero Deus Llegamos a esa fecha Y la vas a tener También Compartiendo Todo su conocimiento Es más Ya la conocen Como es ¿No? Así de Medio locochona Entonces dijo Les voy a poner Una friega a todos Así es que Prepárense Porque el día Que nos toque Con Paola Longoria Va a ser Sin piedad Entonces Ya está más que invitada Mi querido Jorge Enrique Invitadísima A nuestra reina Del racquetbol mundial Y bueno Ahora sí Ya me despido Porque Pues yo me tengo También que dar Mi respectiva ducha Después de haber sudado Tanto con nuestra Lupita Martínez Gracias de nueva cuenta A ustedes Gracias Lupita También si estás Viendo este Instagram Live Porque entendemos Perfecto Todas las actividades Que tienes que desarrollar Como profesional Del deporte Y también Como mamá Como mujer multitask Que eres Así es que Gracias por compartir Con nosotros Gracias a ustedes Por compartir conmigo Y los veo El día de mañana Temprano Con las cápsulas De marca claro Y por la tarde Pues Para presentarles A nuestro próximo Coach VIP Que estará el jueves Con nosotros A las 5 Por arroba marca claro Ok Les mando muchos besos Muchas gracias Muchas gracias por la interacción Seguimos en contacto Seguimos activándonos Acuérdense Claro que me quedo en casa En la medida de lo posible Ustedes también Quédense en casa Es por ustedes Y es por su familia Ok Se les quiere mucho Gracias Hasta prontito